Hoy arrancamos con la asistencia pedagógica, es un trabajo que estamos realizando en conjunto con la coordinación de educación. A partir de las 10 de la mañana ya tenemos alumnos inscriptos, hoy arrancamos con matemática y después ya todas las demás clases salen en las páginas de la municipalidad, día y horario para inscribirse cada uno. ¿Qué materias se van a estar dando? Tenemos matemática, inglés, biología, lengua, geografía, historia y química. Acá es solamente secundaria, después en las vecinales de Echepare también van a estar las primarias. Tenemos profes generalistas que lo están manejando en la parte de educación en Echepare, en el barrio Corradi y en el barrio 290. Las clases de apoyo arrancan hoy y finalizan en diciembre, como venimos haciendo todos los años, pero estamos haciendo un proyecto para marzo que se arranquen en las vecinales de cada barrio. Mis expectativas son que los chicos puedan sacar las materias que tienen, ya que pasamos por un año bastante difícil de pandemia, ya todos lo saben, con modalidad virtual y no todos pudieron acceder a ella, entonces queremos como darle una ayuda a los chicos, una iniciativa para que ellos puedan sacar todas sus materias. ¿En tu caso estás dando clases a chicos de qué niveles? De primaria y secundaria. Le estoy dando a ambos y por ahí acá lo que tenemos, tenemos algunos compañeros que llevan para inicio, para universitarios y terciarios, así que está bastante bueno porque están las puertas abiertas para todos. Los horarios tenemos tres turnos, de 10 a 12, de 2 a 2 y de 2 a 4, y bueno, por ahí nos vamos turnando con los profes, depende de los chicos qué es lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.